Hola, hola, aquí estamos, ¿verdad? De nuevo, pues, haciéndoles un video para que ustedes puedan ahí estar informados. Les quiero contar dónde estamos, ¿verdad? Mi primer observa para ver si usted se hace una idea dónde estamos. Miren. Estamos aquí. Aquí, lo que es el puente de la Ica, miren, para que usted pueda estar informado qué es lo que está sucediendo, miren. Así está el caudal del río, miren. Miren, para que usted observe cómo está, miren. Usted conoce este lugar, usted sabe de lo que yo le estoy hablando, el puente de la Ica. Vamos a seguir para que usted pueda observar, ¿verdad? Vamos a ir hasta el otro extremo del puente para que usted mire de más cerca y después vamos a ver si nos podemos cruzar allá, miren. Porque quiero decirle que estos puentes son bien transitados a esta hora, ¿verdad? Hoy es 16 de junio, 16 de junio, ¿verdad? Estamos haciéndole este video para que usted pueda observar qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? Solo compartir, suscribirse, tocar la campanita, ¿verdad? Para que le caigan nuestras notificaciones y pueda ser usted el primero, ¿verdad? En ver nuestro video, ¿verdad? Entonces, manito arriba, por favor, ahí, ¿verdad? Entonces, mire. Sí. Lo mismo está, ¿verdad? ¿De ayer? ¿Un poquito más? No, creo que está bajó un poco. ¿Un poquito? La playita que está en el centro ahí, donde está en el negro, el negro. ¿Aquero negro? ¿Lo de la arena? Sí, lo de la arena. ¿Se tapaba ayer? No, en la mañana que pasamos en el lugar. Ok, entonces, eso es bueno, mire. Gracias. Dice el amigo ahí, el catracho, ¿verdad? ¿Qué? Yo le voy a mostrar de ahí, vamos a caminar. Yo le voy a mostrar. Le voy a decir lo que él me dijo ahorita, que es lo que está pasando, pues, porque ayer yo no vine aquí por la tarde. O sea, en la noche. Pues, dice él que anoche y hoy en la mañana, yo fui allá, aquel del otro puente, ¿verdad? Entonces, dice él, que ahí por la mañana se tapaba esa arena que está ahí, estaba tapadito. Obsérvense, mire, ¿ve? Aquí estamos en el puente de la Ica. Miren, entonces, mire, le voy a mostrar qué es lo que me dijo el caballero ahí, el catracho. Ahorita vamos a acercarnos para hacerle la toma, ¿verdad? Bien. Desde la Lima, Honduras, ¿verdad? Para los catrachos, ¿verdad? Desde un rincón de la Lima, ¿verdad? Toda aquella colonia que está allá, aquellas luces, del puerto para allá, eso es la 23 de septiembre. Entonces, mire, le voy a mostrar. Ese punto negro que está ahí, hoy en la mañana no se veía. Ahorita se está viendo. Entonces, quiere decir que sí, bajó un poco porque dice el muchacho ahí de que no se veía hoy por la mañana. Entonces, esa es una señal que ellos tienen de que ha bajado un poquito, mire. Obsérvense ahí. Ese punto negro, mire, esa arena, hoy se mira. Ahí en la mañana no se veía, entonces usted puede saber que ha bajado, mire. Ha bajado. Allá también, mire. Aquella arena que está allá en la orilla del bordo, allá. Mira. Se ve que ahí, hasta ahí estuvo el agua, ¿verdad? Lo que es hasta en la mañana. Entonces ha bajado, mire, observe ahí, ve. Entonces, esto es lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces vamos a ver si cruzamos para allá. Pero vamos a caminar. No, para aquí. Con cuidado. ¿Para cruzar? Se hubiera cortado y se hubiera cortado. Sí. Vamos a llegar hasta acá, lo que es... Para que ustedes observen lo que es el bordo, ¿verdad? Aquí, este es el bordo. Entonces, mire, usted ahí, ve. Esto es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y, pues, se está relampagueando, déjeme decirle. Ha estado tronando, pero tal vez no llueve, ¿verdad? Entonces, mire, este es el bordo, mire. Que divide el río con la 23 de septiembre. Entonces, mire, vamos a cortar un ratito, porque vamos a cruzar la calle para ir al otro extremo del puente, porque está muy peligroso a esta hora, ¿verdad? Bueno, entonces, mire. Aquí estamos, ¿verdad? De nuevo, mire, este... Está bien fuerte la... La corriente, mire. Yo no sé si usted recuerda, si usted vino aquí, cuando era un niño, si vivió aquí, este... De ahí se lanzaban, ve, o se lanzan, porque todavía he visto que algunos lo hacen, mire. Entonces, hacia el agua, ¿verdad? Desde arriba del puente ahí, de eso amarillo, de ahí se lanzaban, ¿verdad? Porque cuando, en aquellos tiempos que yo era una niña, una joven de 16 años aquí, ponían champas en todo esto, mire, para los tiempos de Semana Santa. Se puede recordar eso y ser, pues, recordar es vivir, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si nos cruzamos, ¿verdad? Pero está bien fuerte ahorita el... Congestamiento de carro. Es un congestionado aquí. Les voy a mostrar cómo bien está, exageradísimo, ya está cayendo la tarde. Vamos a esperar a ver si podemos cruzar, miren. Estamos observados. Podemos cruzar, pero está bien difícil. Sí, pero con cuidado. Ahorita voy a cruzar yo. Bueno, vamos a ir rápido porque aquí está bien, bien. Entonces, miren. Así está, ¿verdad? El río está bien, bien fuerte la corriente, ¿verdad? Miren, ahí se ve bien, bien fuerte. Y, pues, este es el puente de la Ica, miren, observe. Déjenme decirles que este puente tiembla mucho cuando pasan los grandes camiones. Entonces, lo que voy a hacer es ir caminando despacio para que se vea observando a llegar al otro extremo, ¿verdad? Entonces, entretengase con nuestros videos de los catrachos, es para que usted esté informado de lo que está sucediendo, ¿verdad? Si usted no conoce, pues, ahora conozca. Este es el puente de la Ica, la famosa Ica. ¿Qué le dicen, va? Miren cómo está. Entonces, ha bajado un poco, pues, podemos estar un poco despreocupados, ¿verdad? Ahorita son las 6 de la tarde, ¿verdad? De este día. Miércoles. 16 de junio. 16 de junio. Este es lo que está sucediendo, entonces, del puente de la Ica, ¿verdad? Bueno, entonces, con esta toma nos vamos a quedar, ¿verdad? Del puente de la Ica. Y, pues, hasta un próximo video. Observe ahí, bendiciones.